Bueno, vamos a hacer una... Buenos días a todos. Vamos a hacer una pequeña capacitación de cómo entrar y cómo usar DreamTrip Rewards. Lo primero que hay que hacer es entrar a la página de nosotros, de DreamTrips.com. Aquí, como ya todos tenemos usuario, o la idea, pues si no tienes usuario, dile a la persona que te está mostrando esto, que te quieres afiliar al club, y una para que arranquemos. Entonces, vámonos aquí, hacemos login, tu número de usuario, tu clave. Y esa no era. Un segundo. Bueno, aquí ya entra la cuenta que todos tenemos. Esa es la página de DreamTrips, la que ya conocemos. Que igual hay otro video que muestra la capacitación de la página. Pero ahora lo que vamos a hacer es la nueva página que se llama DreamTrip Rewards. El link está aquí, en esta barra morada. Y lo que hago es explorar. Cuando la persona no ha entrado, o es la primera vez que va a entrar, la clave, o sea, el número de usuario es el mismo para las dos páginas. Pero la clave para esta página son los últimos cuatro dígitos del teléfono celular con el que se afilió al club. Esta página es buenísima. Tiene unos beneficios gigantes. Ya van a ver. Listo, hacemos login. Aquí está el mismo número de usuario y la clave. Perfecto. Entonces, acá como podemos ver, tenemos también puntos. Recuerden que cuando afiliamos una persona, nos van a regalar, por ejemplo, si afilias un platino al club, te van a dar 200 puntos DreamTrips y 200 DreamTrip Rewards. Cada punto de esos es equivalente a un dólar. ¿Cómo podemos redimir esos puntos en esta página? Tenemos diferentes maneras. Puede ser en cruceros, en resorts, en hoteles, en tiendas y los platino en vinos. Obviamente, ese platino es mucho mejor porque te deja redimir más puntos. Vamos a hacer un ejemplo con un resort. Vamos a colocarle aquí resort. Me pregunta dónde quiero ir. Ve primero el mes. ¿Qué mes quiero ir? El tema de los resorts es por meses y es normalmente cuando va a un grupo grande. Por ejemplo, cuatro personas, a veces siete personas. Y la idea es que es como por semanas. Siete noches, a veces más de siete noches, pero es como de esa manera. Vamos a colocar, por ejemplo, ahorita en, no sé, vámonos en agosto. Y yo quiero colocar Riviera Maya. Riviera Maya. Búsqueme los hoteles, los resorts que tiene Convenio en la Riviera Maya para agosto. Estos resorts, al total de la cuenta, te van a restar los puntos. Entonces, aquí esperemos que cargue. Lo bueno de esto, de esta página es que es en la fecha o en el mes que yo quiera, en el destino que yo quiera. Entonces, es súper bueno. Vámonos acá. Mire, está por ejemplo este resort que dice cuatro adultos, siete noches. Vamos a ver si es todo incluido. Ahora entramos a ver si es todo incluido. Dos mil dólares todos. Está muy económico. Vamos a ver este, dos mil cien dólares. Mira, van apareciendo una serie de hoteles. Obviamente unos más categoría que otros. Este, por ejemplo, creo que no es todo incluido. También te muestra el total de las personas. Vamos a ver este. De diferentes precios. Por ejemplo, miren este regalo. Siete noches para máximo cuatro adultos. Y, bueno, vamos a ver el primer ejemplo que este me gusta. Vayan palas. ¿Cómo es? Vamos a explorar. Entonces, miren, miren el precio que aparecía. Dice, como yo tengo 500 puntos en la cuenta. Él me está diciendo que me recibe casi los 500. Entonces, ah, un segundo, un dios de manera. Entra mi cuenta. Listo. Entonces, miren que acá muestra un precio. Y, restando los puntos, muestra otro. Entonces, me muestra un video del hotel. Pues, se ve bien bueno, definitivamente. Entonces, carga el video. Le damos que dice. Tremendo resort. Tiene playa privada. Tiene playa privada. Listo. Bueno, como ven es un complejo turístico grandísimo. Aquí me muestra la información de los cuartos, de la disponibilidad, el destino, el resort. Bueno, una serie de información adicional y entonces miremos. Dice, por ejemplo, aquí, esta habitación es una suite, caben hasta cuatro adultos, tiene media cocina y queda en, vale 2.500 dólares, me recibo los puntos, me quedan 2.000 dólares. Aquí me muestra las fechas que está disponible, agosto 1 al 5, 1 al 8, 2 al 6, así sucesivamente. Y acá ponen los precios de cada uno. Por acá había una promoción también, este es para dos adultos, una master room, 1.600 dólares, 8 días, porque son 7 noches. Entonces hay unas promociones increíbles. Y además México es un destino que lo recomiendo muchísimo. En fin, devolvámonos. Bueno, ese es el tema de los resorts. Ahora aquí, vámonos a, voy a hacer el ejemplo con los cruceros. Me encantan los cruceros, los cruceros son una experiencia única. Les recomiendo hacer un crucero, es excelente. Vámonos. Digamos que me quiero ir para las Bahamas. Increíble, toda la línea de crucero y que sea también en agosto. Y listo, bueno. Recuerden, acá siempre les voy a mostrar el crédito que tienen disponible. Cada punto de esto es un dólar. Y vamos a filtrarlo, para que nos quede más fácil. Bueno, hay cruceros de 8 días, 7 noches, por las Bahamas. Yo les voy a mostrar uno que me gusta mucho, que les recomiendo. Que es más o menos de 2 a 4 días. Acá está. Y lo voy a organizar por precio. Entonces. Hacemos un platico que organice. Y comencemos. Entonces, me va a mostrar las diferentes cadenas, las diferentes empresas de cruceros que tiene. Tiene Carnival, tiene Royal Caribbean, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver uno que me llame bastante la atención. Por ejemplo, miren este. 5 días por las Bahamas. Esto es todo incluido. Bueno, este sale desde Jacksonville. Busquemos uno que salga de Miami. Le puedo dar, bueno, uno que salga de Miami, miremos. Charleston, Fort Lauderdale. Miren, este sale de Fort Lauderdale o sale de Miami, cualquiera de los dos. Es muy parecido. Este sale el 16, este sale el 20. Carnival es una empresa buena de cruceros. Obviamente, es mucho mejor Royal Caribbean. Vámonos a ver Royal, miren este. Que ese sí está muy bueno. Aquí sea Royal, este es de Cañaral, Fort Lauderdale. Vamos a buscarlo Royal Caribbean. O miren este precio que vi. Esto sí es un regalo, definitivamente. Este que está aquí sale desde Miami, miren. Cuatro días porque son tres noches. 289 dólares. Y miremos dónde va, listo. Vámonos a este. Este es un ejemplo nomás. Igual la idea cuál es. Cada persona entre a la plataforma, mire su presupuesto, mire sus fechas y tome los beneficios que tiene el club. Por ejemplo, entonces mira, este recorrido Miami, Nassau, Nassau, Nassau es la isla más bonita que tiene en las Bahamas. Esos cruceros son todo incluido. La atención es única. Y me dice, bueno, dos adultos. Aquí me dice las diferentes habitaciones. Y vamos a ir, digamos, a la que más me reciba puntos. Entonces mira, cuánto me reciben, cuánto me reciben, cuánto me reciben y cuánto me reciben. Entonces, vamos a una con balcón. Y aparte de eso me regalan 50 créditos adicionales y me reciben 116 puntos. O vamos a una mejor, esta. Una con balcón que tiene un precio muy bueno. Me reciben 74, queda más o menos 340. Pero abajo hay otras que son las de adentro. Que depende del presupuesto, como les digo. Miren, por ejemplo, esta. Con vista al mar, 279 dólares. Recibe 80 puntos. Esta está muy buena. Vamos a ver esta. Y te da 50 créditos para gastar adicionales en el crucero. Miremos esa que está muy buena. Entonces, listo. Entremos acá. Y esperemos darme un ratico que cargue. Y aquí me muestra las diferentes habitaciones que hay disponibles. Vamos a seleccionar cualquiera. Vamos a seleccionar cualquiera. Digamos que va a seleccionar esta. Ya me dice los nombres de las personas. Con impuestos, porque hay que pagar un impuesto en el puerto. Todos los cruceros hay que pagar un impuesto en el puerto. Aquí ya están incluidos. Coloco el nombre de las personas. Y acá miro el total de la cuenta. Cuatro días, porque son tres noches. En un carnival, todo incluido. Dos pasajeros saliendo de Miami. La fecha. Tiene vista al mar. O sea, tiene una ventana con vista al mar. Serían 680 las dos personas, menos 80, menos los impuestos. Menos de 400 dólares personas. Por un paseo increíble que lo va a recordar toda la vida. Esta plataforma es muy poderosa. Hay que usarla. Ya como les digo, cada persona mira su presupuesto, mira sus fechas. Y la idea es sacarles provecho. Vámonos entonces para hoteles. Le decimos cruceros, resorts. Ahora vámonos a hoteles. Voy a hacer un ejemplo. En Las Vegas. Las Vegas. Y vámonos, vámonos. Mayo. Unos cinco días a Las Vegas. Una habitación, dos adultos. Muéstrame los hoteles en los que puedo redimir. Puntos, rewards. Y acá me sale la categoría de los hoteles. Lo puedo filtrar. Vámonos mínimo a un cuatro estrellas. Me parece. Las Vegas, todos los hoteles son buenos, pero. Ya si uno va a Las Vegas, la idea es darse gusto. Entonces, miren. Voy a buscar uno conocido. Y acá me sale. Dos cuarenta, tres, siete, siete. Bueno, este es conocido. Es un hotel bueno. Es un hotel spa. Y, miren aquí, muestra los puntos que recibe. O sea, el total para dos personas sería seiscientos treinta y nueve dólares. Todas las noches. Y esto es lo que me recibe en puntos. Y esto es lo que me recibe en puntos. Doscientos cuarenta. Es decir que me están restando doscientos cuarenta puntos. O sea, dólares. Sobre la cuenta y me quedan esto. Miremos. Como les digo, siempre muestran los detalles del hotel, las habitaciones, las fotos. Miren el hotel. Son cuatro estrellas bien bonito. Queda bien. Las Vegas es pequeño. Todo le queda cerca a uno. Un cuarto súper bonito. En Estados Unidos todo funciona a la perfección. Queda cerca a la avenida principal donde pues están las fiestas y todo. Y miremos el precio. Entonces subamos. Y aquí me dice los diferentes cuartos que tiene. Selecciono, digamos, este. Me pide los nombres de las personas. Cobra los impuestos. Porque los impuestos siempre hay que pagarlos. Y esto es lo que pagaría por, miremos la cantidad de noches. Cinco noches. O sea, seis días. Seis días, un hotel cuatro estrellas en Las Vegas. Buenísimo. Para dos personas. 484 dólares con impuesto incluido. ¿Por qué? Porque me resto 240. Así que aprovechar. Si no viaja con todos estos beneficios, no voy a viajar nunca. Y por último, tenemos esto que me encanta. Que es las tiendas. En las tiendas hay diferentes tipos de cosas. Diferentes categorías. ¿Sí? Está actividades. Como las promociones de la semana. Belleza y salud. Electrodomésticos. Etcétera. 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 Aquí están. Y lo bueno es que aquí cuando compro, también me reciben puntos. Por ejemplo, a mí me gustan mucho. Soy amante de los relojes. Y los relojes buenos. En estos días que estuve en la página y dije, bueno, quiero comprarme un reloj. Vi esta marca. Me gusta la marca Armani. Aquí entré y me salen los diferentes relojes que tenemos para redimir puntos. Me gustó este. Mírenlo. Acá está. Un reloj súper bonito. Y el precio del mercado son 170 dólares. Pero, como yo tengo puntos, aquí me recibe 81 dólares. Y esos puntos en realidad son beneficios del club. Y miren lo que pago. 89 dólares. Por un reloj que en Colombia es difícil de conseguir. No solo tenemos reloj. Vamos a electrodomésticos. A ver qué encontramos. Bueno, vamos a ver de pronto. Bueno, la GoPro. Esto es. Las cámaras GoPro. Vamos a ver si está de pronto la cámara. Esa cámara es buenísima. Están los accesorios. Bueno, no está la cámara. Pero los accesorios para la cámara. Miremos. Ah, eso también me pareció genial. En estos días estaba con una amiga. Y a ella le gustan estas lociones de esta marca. Que en Colombia también son escasas. Y dijo, bueno, iremos a ver. Cuando encontró esta promoción, dijo, no lo puedo creer. Mire, una loción para mujer súper buena, original. Allá todo en Estados Unidos original. Le quedan 26 dólares. Definitivamente un regalo. O sea, que no solo tenemos viajes, cruceros, beneficios. Sino aparte, una tienda para comprar con descuentos. Y nos restan los puntos. Tenemos definitivamente lo mejor. Estamos en el momento que es. Y como siempre, como les digo, durante esta capacitación. La idea es que entren a esta página. Aprovechen sus beneficios. Porque de verdad que hay bastantes. Y para terminar, Dios los bendiga. Muchas gracias. Hasta luego. A mi segundito, Jonathan. Angelo Lapar. Salud. A mí.